Bueno, Melancho Rodríguez Comenzé de pieza, ayer en la sabana Tuve quince días con la caravana Tuve quince días con la caravana, con la caravana Tuve quince días Bien, Melancho Rodríguez Si le da la gana, Melancho Rodríguez Si le da la gana que dure quince días con la caravana Tuve quince días con la caravana, con la caravana Tuve quince días ¡Chino! Música 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 ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Uh! El amigo Huaca Allí en la sabana Que usa su pintona A media canana Usa su pintona A media canana A media canana Usa su pintona A media canana A media canana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.